Pero antes vamos a establecer un contacto al Palacio de Miraflores. Se genera importante información a esta hora. Adelante. Establecemos este contacto desde el Palacio de Miraflores. Este 8 de diciembre de 2020, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nical, estará dirigiendo una conferencia de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno, con más de 17 medios de comunicación. Un encuentro... En el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, con motivo a conferencia de prensa internacional, 8 de diciembre del año 2020. Saluda a los representantes de los medios de comunicación, agencias internacionales. Un encuentro que se desarrolla en el contexto post-electoral, tras los más recientes comicios en el país, las elecciones parlamentarias 2020, donde el gran polo patriótico alcanzó la victoria con más del 70% de respaldo de la población venezolana. El Ejecutivo Nacional ha destacado que defiende la verdad de Venezuela frente a las campañas de desprestigio y falsas noticias de agencias internacionales contra la República Bolivariana de Venezuela. Ha mantenido una constante comunicación e información en sus políticas de Estado y de su plan de gobierno. Buenas tardes, buenos mediodías a todas y a todos los medios de comunicación, comunicadores y comunicadoras sociales de nuestro país y del mundo presentes. Bienvenidos y bienvenidas a las agencias de noticias internacionales que son residentes en Venezuela y cubren las noticias. periodistas venezolanas, otros que son de otros países y están residentes en Venezuela y las agencias de noticias y medios que vinieron a hacer la cobertura del proceso electoral del pasado domingo, 6 de diciembre. Bueno, usted es la acostumbrada rueda de prensa internacional que siempre acostumbramos a hacer, valga la expresión, para comentar, para responder todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Hoy es 8 de diciembre, ya 8 de diciembre. Para nosotros, el 8 de diciembre y para mí, tiene una carga muy especial. Porque un 8 de diciembre, un día como hoy, hace 8 años, el comandante Hugo Chávez dio su proclama histórica de amor y lealtad, que llamamos. La proclama del amor y la lealtad se cumple en hoy 8 años ya, 8 años. ¿Cuántas cosas han pasado en este mundo en 8 años? En que le dijo al mundo la situación delicada, la operación riesgosa que se iba a someter y con la Constitución en la mano, siempre con la Constitución en la mano, siempre dijo si algo me pasara que impidiera mi continuación, dijo el comandante Chávez, como presidente de la República, yo le pido a ustedes que elijan a Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hace 8 años, un día como hoy. Le habló a nuestro pueblo, era un sábado en la noche, aquí está el canciller Jorge Reaza, que conoce muy bien, y el canciller Jorge Reaza está escribiendo un libro, me dijo ayer, con las notas que él tomó de la conversación entre el comandante Chávez y mi persona, aquella madrugada del 6 de diciembre, antes, donde él me explicaba los escenarios posibles y futuros para el país, y me decía, Nicolás, ahora te toca a ti. Aquí estamos de pie, siempre de pie, 8 años después. Así que tiene una carga muy especial este día para todos nosotros, de recuerdo, de nostalgia, de sensibilidad, de recuerdo siempre sensible de la palabra de nuestro comandante Chávez, y también de balance, uno en la madrugada, ahora en la mañana, balance, balance, pensando cuántos aconteceres, ¿verdad?, cuántas luchas, cuántas batallas. Desde ese día, hasta nuestros días, en la Venezuela, de este siglo XXI, desde ese día, hemos pasado, ¿cuántos procesos electorales, por ejemplo? El proceso de diciembre 2012, de gobernadores, de 23 gobernaciones ganamos 16. El proceso electoral del 14 de abril, para la presidencia de la República, lo ganamos con Nicolás Maduro. El proceso electoral para las 335 alcaldías del país, diciembre de 2013, lo ganamos. El proceso electoral para la Asamblea Nacional del 2015, hace 5 años, que es el tema que vamos a hablar hoy, lo perdimos. El proceso electoral para elegir la Asamblea Nacional Constituyente Magnífica, 2017, 30 de julio, lo ganamos, van 5. El proceso electoral para gobernadores, otra vez, o sea que me ha tocado a mí dos procesos de gobernadores, de 23 gobernaciones ganamos 19, la ganamos. El proceso electoral para alcaldes y alcaldesas, de 335 alcaldías, ganamos 307, la ganamos. El proceso electoral para presidente de la República, 20 de mayo de 2018, Nicolás Maduro Moro, el hijo de Chávez, presidente obrero, la ganamos. ¿Cuánto llevamos, Silvia? El proceso electoral del domingo 6 de diciembre, el noveno proceso electoral en 8 años, que me ha tocado a mí. Como dijo Chávez, ahora te toca a ti, que nos ha tocado a nosotros. Porque cuando digo yo, digo nosotros. Cuando digo somos, digo soy. Y cuando digo soy, digo somos. Impresionante, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña. 9 elecciones en 8 años. Cada elección es un mundo. Cada elección es un reto. Cada elección es una vida. Con sus condiciones, con sus circunstancias, con sus particularidades. Así que, elevo una oración hoy, por nuestro comandante Chávez y su espíritu inmortal. Y me encomiendo a él para esta batalla. Bueno, 6 de diciembre, ya se saben los resultados electorales. Ha sido verdaderamente un esfuerzo heroico de la sociedad venezolana, de las instituciones y del pueblo. Porque el año 2020, que ya está despidiéndose, ha sido un año con una doble prueba, doblemente duro. La prueba mundial de la pandemia del coronavirus, que Venezuela ha enfrentado, como saben ustedes, con métodos propios y con resultados ventajosos en relación al mundo desarrollado, a Europa, a Estados Unidos, a Brasil y a vecinos como Colombia. Y un segundo retro, que fue el recrudecimiento de la guerra no convencional, multifactorial, del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. No solo es una guerra económica, financiera, comercial, contra el petróleo, contra la gasolina, contra los alimentos. Es una guerra mediática, diaria, brutal, nunca antes vista. Es una guerra política y diplomática. Es una guerra psicológica. Es una guerra en general para tratar de colapsar a un país, para rendir a un país, para reiniciar a un país como Venezuela. Es que hemos pasado este año dos pruebas durísimas que se conjugan entre sí. La pandemia del coronavirus y el recrudecimiento de la guerra del gobierno de Estados Unidos contra todo un país. Y ha habido una demostración de la fortaleza de nuestra sociedad, la fortaleza de nuestras instituciones y la fortaleza de nuestro pueblo. Es la gran conclusión de la fotografía del 6 de diciembre. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Gracias a Dios y a nuestro pueblo. En este mismo salón, deben recordar ustedes, si la vicepresidenta me pudiera ayudar ahí, buscar el dato. Aquí en este mismo salón anuncié yo el plan 76. Plan 76. Grábense ese número. ¿Por qué se llamó 76? Porque faltaban 76 días para que se dieran las elecciones. Y teníamos información de inteligencia llegada de fuentes amigas de Estados Unidos, de Colombia y de Europa. Que desde Estados Unidos el gobierno de Donald Trump había empujado, había impuesto un plan para llenar de violencia y sangre Venezuela. Con dos propósitos. El primero, darle aliento a la candidatura de Donald Trump y decir de su éxito contra el régimen de Venezuela. Plan 76, fue el 22 de septiembre que lo anuncia. Ellos hablaban en ese plan de octubre rojo. Octubre rojo era violencia, muerte y sangre. El segundo propósito del plan era impedir la realización de las elecciones para la Asamblea Nacional este año. Los actores de ese plan internamente, el sector extremista de la derecha venezolana, al cual inyectaron una gran cantidad de dólares para ese plan. De hecho, arrancaron con algunas acciones que ellos pretendieron vender como la escalada de una rebelión popular en Venezuela. Siempre para pedir más dinero, más financiamiento. Porque ustedes saben que esa oposición golpista, extremista, cualquier cosa que hace vale mucho dinero. Si van a hacer una asamblea en la Plaza Bolívar de Chacao, 500 mil dólares. Si van a hacer una asamblea en la Plaza de Cumbres de Curumo, 500 mil dólares. Si van a convocar un tuitazo, 600 mil dólares. Y para este plan pidieron varios millones de dólares. Tengo que decir que lo intentaron. Movieron dinero, buscaron bandas delincuenciales. Hicieron todo lo que podían hacer. Crearon un foquito aquí, un foquito allá en el mismo mes de septiembre y se apagaron. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de la sociedad venezolana, el deseo de paz de todos los venezolanos y venezolanas. ¿Gracias a qué? A la fortaleza de las instituciones democráticas. A la fortaleza de nuestro pueblo. El plan 76, puedo decir, y el comando especial cívico-policial militar que constituí, tuvo una victoria total y absoluta. Fue un éxito total que garantizó la estabilidad, la paz, la armonía y la realización plena de elecciones el pasado domingo. Éxito total del plan 76. A veces, como dice José Martí, el plan 76 en silencio tuvo que ser. Sin hacer mucha bulla, hicimos el trabajo que había que hacer. Decía yo el domingo, hasta para eso son incapaces los extremistas. Gracias a Dios, complementamos la frase, gracias a Dios que son hasta incapaces para eso. El mismo Trump lo anunció en septiembre, en una visita en Miami. Si ustedes son acuciosos, Trump desde la Florida dijo, en Venezuela van a ocurrir grandes eventos en los próximos días. Ustedes saben que Trump no aguanta decir las cosas. Y se le chispoteó, como diría el chavo del 8, se le chispoteó. En Venezuela van a ocurrir grandes cosas. Y yo dije, vamos, plan 76. Para ver quién puede más. Si Donald Trump con sus planes de desestabilización o violencia, o la sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela, con su deseo de paz, de democracia y de libertad. Y hoy puedo decir, pudo más Venezuela. No pudiste Donald Trump, ni ganar las elecciones en Estados Unidos, tomando a Venezuela como tema, ni pudiste sabotear y llenar de violencia a nuestro país. Ha reinado la paz. Hágase la paz. Y la paz se hizo. Así que es muy importante estos elementos, si ustedes pudieran incorporarlos a sus análisis, a sus evaluaciones. Porque si hubiera tenido éxito, señor Canciller, señora Vicepresidenta, Delcy Rodríguez, si hubiera tenido éxito el plan de violencia, es el único tema que se hubiera hablado en el mundo, en septiembre, octubre y noviembre. Arras de Venezuela. Ya me imagino las imágenes. Arras de Venezuela. Fuego en Venezuela. Y la campaña electoral de Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, no hubiera habido otro tema, ni la pandemia, ni la economía, ni el desempleo. Venezuela, 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 hubiera sido solo Venezuela, monotemática, hubiera sido la campaña de Estados Unidos. Ah, pero como no fue así. Silencio. Así que es muy importante poner en los análisis de todos los medios de comunicación, de todos los estudiosos, analistas. Estamos haciendo un estudio para elegir a un grupo de escritores, historiadores, solo dirige la vicepresidenta ejecutiva. Vamos a hacer una selección de escritores e historiadores de Venezuela y del mundo con un proyecto para poder escribir la historia de estos 20 años y poder comenzar a difundir la historia de estos 20 años a lo largo y ancho del mundo para que se puedan entender muchas cosas. Por ejemplo, estos vericuetos de este año 2020. La verdad del año 2020. Y sus desencadenantes, uno de ellos las elecciones del 6 de diciembre. Así que bueno, nosotros hemos cumplido con un objetivo. Retomar pacíficamente, con el voto popular, la Asamblea Nacional. Hoy puedo decir, 8 de diciembre del año 2020, en Venezuela ha nacido una nueva Asamblea Nacional por mandato de la Constitución, en cumplimiento pleno del ordenamiento jurídico del país y de la única forma que puede ser electa una Asamblea Nacional para sus mandatos sucesivos, con el voto del pueblo. El pueblo venezolano eligió, con su voto, de manera constitucional, legal, legítima, de acuerdo al ordenamiento jurídico del país, una nueva Asamblea Nacional que va a mandar, va a gobernar y va a dirigir nuestro país durante 5 años. 2021-2026. Esa es la verdad irrefutable, más allá de análisis, de debate, de consideraciones, de visiones, contrapuestas. La verdad definitiva, total, absoluta, es que el 5 de enero próximo, Venezuela va a estrenar una nueva Asamblea Nacional. Gracias a la estabilidad de la sociedad, a la fortaleza de las instituciones democráticas, y gracias al pueblo de Venezuela, que es el único que puede decidir el destino de nuestro país, que es el único con facultad para elegir, de acuerdo a la Constitución, todos los cargos públicos de mando del país. Así que, bueno, es un tema muy importante. Como dijimos, las elecciones de Venezuela son un acontecimiento mundial. Venezuela está en el foco, en el epicentro del debate mundial, porque los imperios del mundo han pretendido recolonizar a nuestro país, porque nos hacen una guerra multifactorial, no convencional, para impedir que en Venezuela surja, se consolide definitivamente, porque ya surgió, pero se consolide un modelo alternativo al capitalismo dominante, al neoliberalismo, al neocolonialismo dominante, surja un modelo de pueblo independiente, que pueda construir un nuevo modelo social, del socialismo del siglo XXI, que pueda construir un nuevo modelo económico integrador, que pueda construir nuevas formas de democracia local, directa, participativa. No han podido ni podrán con nosotros, lo dijimos hace ocho años, frente a nuestro comandante Chávez, lo juramos frente a él. No han podido ni podrán. Pero ellos persisten en su empeño. Entonces es un acontecimiento mundial. Y hay millones de hombres y mujeres en el mundo pendientes. ¿Qué sucedió en Venezuela? ¿Cuál es la verdad de Venezuela? Y por eso hago esta rueda de prensa, para contribuir, aunque sea con un grano de arena. Usted se mete en Google, señor canciller, y pone fraude en Venezuela y salen 55 millones de noticias. Usted se mete en Google y pone elecciones parlamentarias en Venezuela y sale un millón 500 mil noticias. ¿Qué se llama eso? Guerra mediática. Control de los factores del poder mediático, comunicacional para una guerra. Eso no se ve con ningún país del mundo. Ningún país del mundo. Pero aquí estamos nosotros con nuestra verdad, que es una luz creciente, que es una llama poderosa de fuego patria. Aquí estamos nosotros. Siempre plantándole cara a la vida, al presente, al futuro. Y por eso es importante, estas jornadas, yo le doy una gran valoración a estas jornadas de contacto, y ojalá lo que digamos aquí, Inchalá, ojalá, ustedes lo transmitan a sus medios de comunicación, a sus países, y a los pueblos del mundo. Ojalá, ojalá. Frente a la avalancha de horas de desinformación y de manipulación sobre Venezuela, ojalá saquen un segundo de la verdad nuestra. Es suficiente un segundo de la verdad del pueblo revolucionario de Venezuela frente a las horas de manipulación. Porque los pueblos saben mirar profundo y saben conectarse con la verdad. Si no, no estaríamos aquí. Si no, la revolución bolivariana no estuviera triunfante. Y si no, en los últimos ocho años no hubiéramos hecho nueve elecciones y habíamos triunfado en medio de esta guerra recrudecida en ocho de ellas. Preguntas, respuestas, en nombre de Dios, quedo a la orden de ustedes. Presidente, iniciamos el ciclo de preguntas con Estefano Posebón de CNN Internacional de los Estados Unidos. Muchas gracias. Su relación con el presidente Donald Trump no ha sido de las mejores. Usted mismo lo recordó. ¿Con cuál expectativa tiene usted de la nueva administración de Joe Biden? Y hubo contactos ya con capaz el nuevo secretario de Estado Antony Blinken, futuro secretario de Estado. Y si me permite, quería también volver en el asunto económico, tomando inspiración a sus últimas palabras. Yo he estado fuera de Venezuela en los últimos ocho meses debido a la pandemia. Ha sido para mí sorprendente regresar a Caracas y encontrar muchos cambios. Los precios son expresos en divisa hasta en los buhoneros de petare. Hay empresas que están sacando papeles comerciales en dólares. La ley antibloqueo sirve a favorecer la inversión privada y las empresas estadales. A vista de esos cambios, ¿siente usted que Venezuela sigue siendo un país socialista? Gracias, ¿tú te llamas? ¿Cómo? Stefano. Stefano. No, Stefano, italiano. Stefani. ¿Tú eres italiano? ¿De qué parte? Lago de Como. Hermosa Italia, muy hermosa. Es muy bello. Excelente. Muy hermosa. La última vez que fuimos a Roma fue para ver al Papa, Silvia. Y entonces, eso fue rápido. Llegamos en la mañana a Roma, vimos al Papa en la tarde y nos regresamos en la madrugada del otro día. Entonces, Silvia y yo nos fuimos a caminar por el Coliseo y por toda esa zona que tiene una cantidad de callecitas, restaurantes, caminando. Impresionante. Mucha gente saludando de italianos, italianas. ¿Te acuerdas? Tú eras la canciller, Delsi. Y después nos metimos en un restaurancito porque nos invitaron. En un restaurancito muy amigo de Venezuela. Nos invitaron y nos hicieron una pasta especial. Eran como las dos de la mañana. Llegamos directamente al hotel y de ahí salimos al aeropuerto y regresamos. Muy hermosa Italia. Bueno, valga el comentario. Nosotros hemos hecho siempre todo el esfuerzo desde el comandante presidente Hugo Chávez para tener las mejores relaciones con los Estados Unidos como país. Tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos como país, con su sociedad, con importantes sectores de la intelectualidad, universidades, movimientos sindicales, movimientos sociales, Black Lives Matter, son nuestros grandes amigos, Black Lives Matter. Pero no hemos podido tener relaciones buenas y de respeto con los gobiernos que ha habido en Estados Unidos. Con el mejor gobierno que tuvimos comunicación fue con el de Barat Obama. Ocho años. Hubo mayor comunicación y diálogo. Y en algunos momentos tuvimos la expectativa positiva de que pudiera haber relaciones de respeto. Pero fue el propio Barat Obama quien cometió el error de decretar y firmar que Venezuela era una amenaza contra los Estados Unidos. Él me reconoció, Barat Obama, que había cometido un error. Me lo dijo a mí personalmente, fue un error. Vamos a arreglar eso, me dijo. Y me puso interlocutores que vinieron a Miraflores muchas veces a reunirse por horas conmigo para tratar de arreglar eso. Se fue Barat Obama y no lo arregló. Y Barat Obama dejó una puerta abierta para la agresión contra Venezuela que ha sido utilizada de manera cruel y con saña por parte de Donald Trump. Con Donald Trump nosotros tuvimos relación desde antes que tomara la presidencia. Yo no sé si lo he dicho Delsi, Silvia, pero Delsi estuvo en Washington esa semana del 10 al 20 de enero de la toma de posesión de Trump estuvo en la torre Trump en conversación con enviados de Trump y Delsi Rodríguez como canciller fue invitada a la toma de posesión de Trump. Hubiera sido la primera vez que un canciller venezolano estuviera en una toma de posesión. Y nosotros dijimos que no, que no era conveniente. Así que antes de que Trump tomara la presidencia tuvimos contacto con él, con enviados de él por intermedias personas interpuestas personas que se dice en el argo jurídico y siempre pero su administración fue una administración que desde el primer día anunció que retomaba la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe. La doctrina Monroe de James Monroe que dice América para los americanos o sea América para ellos porque ellos dicen los que sustentan y defienden esa doctrina que América es Estados Unidos nosotros los demás somos marcianos o de Júpiter. ellos tomaron la doctrina Monroe desde el primer día y desde el primer día del año 2017 quienes asumieron el mando en el Departamento de Estado en el Comando Sur en el Pentágono comenzaron su arremetida contra nosotros pero siempre a pesar de las arremetidas en el 2017 la guarimba de cuatro meses en el 2017 la primera amenaza de invasión militar que hizo Donald Trump en agosto de 2017 siempre todos los años en el 2018 el intento de asesinato que ordenó Donald Trump con los drones que se hicieron en Venezuela te acordarás de mí Stephanie los documentos aparecerán de cómo se dieron las órdenes para matarme y las órdenes surgieron de la Casa Blanca ustedes verán esos documentos los veremos algún día en los años que están por venir la verdad legal de cómo eso se hizo sabe ración pero a pesar de todo siempre Stephanie tuvimos conciencia en la revolución bolivariana de la necesidad de hablar conversar dialogar buscar puntos de entendimiento pero siempre se impuso la visión extremista en septiembre de 2018 después del atentado contra mí recibimos una propuesta de un enviado de Donald Trump para una reunión con él estaba yo en Nueva York en la asamblea general de la organización de Naciones Unidas y aquí en la presidencia de la república se solicitó el teléfono mío reunión fue la vez que más cerca estuvimos de reunirnos Donald Trump a él le preguntaron y él dijo que sí luego se le impuso el establishment y le negaron la posibilidad de reunión otro mundo hubiera surgido de ahí otras hubieran sido circunstancias si Donald Trump y yo nos sentamos cara a cara y nos miramos los ojos y hablamos estuviéramos contando otra historia pero no hay mucha arrogancia Estefan hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos cuatro años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico tanto que llegaron a creer que sólo que ellos decidieran nombrar un presidente otro presidente desde la Casa Blanca ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui ni colonia de nadie no somos ni seremos jamás Venezuela se plantó desde aquel 23 de enero 2019 y ustedes ven donde estamos la política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente y ya ustedes pueden ver donde está Trump donde está Guaidó y donde estamos nosotros saquen las conclusiones solamente ahora digo yo Stephanie ojalá lo saquen yo veo CNN en inglés estoy seguro que no van a sacar nada de lo que te dicen o si lo sacan entonces sacan un analista al lado y ponen una foto de Guaidó y una foto mía la foto de Guaidó sonriente y la mía la ponen con la boca torcida y con los ojos volteados es mentira es así yo veo CNN si le sabe CNN en inglés lo veo todos los días veo toda la programación de CNN en inglés seguí las elecciones presidenciales de Estados Unidos por CNN en inglés y CNN en español también mi amigo Camilo Fernando Rincón son mis amigos porque yo los veo para aprender de ellos y saber por dónde vienen bueno entonces es muy importante saber que siempre hemos estado dispuestos y siempre estaremos dispuestos a entablar relaciones de comunicación diálogo y de respeto con los gobernantes de Estados Unidos esperemos que se instale el nuevo gobierno del señor Joe Biden esperemos que ellos tengan tiempo de pensar y esperemos que que se abran posibilidades de comunicación y diálogo de Venezuela con los Estados Unidos esperemos nosotros somos gente de paciencia hemos aprendido a ver a pensar y actuar con mucho equilibrio y mucho aplomo nosotros somos Estefan el poder en Venezuela el poder social el poder político somos el poder espiritual y moral de este país somos de verdad ojalá algún día de los años que están por venir se abandone la doctrina Monroe ojalá se vea a Venezuela y América Latina desde otros ojos desde otra visual ojalá en Estados Unidos si te puedo decir hay grandes cambios hay una gran polarización de la sociedad estadounidense los Estados Unidos está en las puertas de un gran conflicto violento de carácter social que pudiera derivar en alguna modalidad de guerra civil interna no estoy exagerando seguramente los factores de poder que conocen muy bien los estudios de opinión saben que esa polarización extrema que se ha dado pudiera derivar en escenarios de un gran conflicto Donald Trump apuesta a ese conflicto cuando dice que hay un gran fraude lo dice Trump no lo dice Maduro hubo un gran fraude en Estados Unidos dice Donald Trump y ustedes ven videos todos los días por las redes sociales en las calles en cualquier calle de Estados Unidos se enfrenta un trompsista contra alguien de los movimientos sociales o demócrata se enfrentan a golpes a palo uno ve grupos armados que apoyan a Trump con fusiles en las calles marchando imagínense que eso sucedía en Venezuela que dijeran que salieran grupos que apoyan al gobierno bolivariano con fusiles de asalto la cara tapada a caminar con uniformes militares y amenazar a los opositores que dijeran Estefan ahí fuera el escándalo mundial ah no en Estados Unidos normal lo presentan normal grupos de simpatizantes de Donald Trump dice el noticiero grupos de simpatizantes de Donald Trump marcharon pacíficamente con un fusil de asalto Joe Biden llegó a la presidencia con Kamala Harris producto de una gran coalición social que quiere un cambio en Estados Unidos Joe Biden no lo eligió un partido lo eligió una coalición muy diversa de fuerzas sociales que quieren un gran cambio en Estados Unidos y le han dado una oportunidad a Biden y a Harris de abrir las puertas de la historia de Estados Unidos un gran cambio ojalá suceda ojalá deseamos que suceda y que ese cambio implique el abandono paulatino de la visión imperialista de dominación mundial que tiene la élite que ha gobernado Estados Unidos durante casi 200 años ojalá y en América Latina ojalá eso signifique el abandono definitivo de la doctrina Monroe de creer que América Latina y el Caribe somos el patio trasero las colonias de los Estados Unidos ojalá esperemos sobre la segunda pregunta Venezuela es un país que está empezando a construir su propio modelo de socialismo el socialismo tú lo tienes que ver Estefan nos lo decía Chávez en una gran visión de una gran inteligencia en todas sus dimensiones Chávez definía por lo menos cinco dimensiones del socialismo del siglo XXI la dimensión política la democracia directa participativa protagónica el poder popular el pueblo con el poder sobre eso hemos avanzado bastante en la construcción de un poder popular que en Venezuela le roncan los motores todavía falta mucho vamos a la construcción de las ciudades comunales del parlamento comunal y de muchas otras formas de poder comunal que es el poder de la gente la dimensión política la dimensión social la construcción de un nuevo modelo social de solidaridad de inclusión de igualdad hemos avanzado bastante en algunos frentes del modelo social las misiones socialistas las grandes misiones Estefan la educación pública gratuita de calidad el carnet de la patria los derechos culturales y la identidad nacional la salud pública gratuita de calidad la gran misión vivienda venezuela y el derecho al hábitat y a la vivienda esa es la segunda dimensión la social la tercera dimensión la dimensión moral espiritual hay falta mucho hay una gran batalla entre los valores del socialismo del siglo XXI los valores de la igualdad la solidaridad el bien común y los valores o antivalores del individualismo del consumismo del capitalismo hay una gran batalla yo te puedo decir que falta mucho por hacer en lo que es la dimensión de los cambios culturales espirituales morales de los valores de los venezolanos y venezolanos seguro que esta batalla ha sido dura a veces hemos avanzado mucho y a veces hemos retrocedido quizás hoy hemos retrocedido en la dimensión de los valores socialistas si lo reconozco hemos retrocedido producto de la misma situación que estamos viviendo pero estamos en batalla y la batalla no está perdida y estoy seguro que al final vamos a triunfar desde los valores de Cristo desde los valores de Bolívar desde los valores de Chávez la otra dimensión es la dimensión que llamó Chávez del socialismo territorial el socialismo en el territorio hay bueno creo que hemos avanzado bastante hay un pueblo empoderado se demuestra hay un pueblo con capacidad organizativa allí donde vive con liderazgo miles y miles de líderes lideresas jefes y jefas de los CLAP de los consejos comunales de los movimientos vecinales de las fuerzas populares de los colectivos y la dimensión económica la quinta allí nunca ni Chávez jamás decretó el triunfo del socialismo allí en la dimensión estructural que va a tardar más tiempo en instalarse un nuevo modelo socialista de generación de riqueza de producción de distribución de riqueza de prosperidad apenas se dieron unos pasos pero cuando estábamos en esa fase de dar pasos de construcción de un modelo armónico de una economía socialista vino esta guerra brutal querido Estefan vino esta guerra brutal tú sabes que Venezuela pasó de ingresos de 56 mil millones de dólares a menos de 500 millones de dólares este año producto de qué de la persecución petrolera financiera comercial contra Venezuela y bueno la dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva no te extrañes Estefan es una forma de resistencia de nuestro pueblo gracias a Dios consiguió esa forma en Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar ni otra moneda extranjera en Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos la forma de realizar sus propias necesidades eso es lo que tuviste en Petare bien chévere digo yo y ahora vamos a proteger como estamos protegiendo los ingresos de los trabajadores venezolanos y vamos a ir equilibrando tú te preguntarás ¿cuándo vamos a equilibrar todo eso? bueno esperará tiempo cuando Venezuela logre romper totalmente el bloqueo logre recuperar sus ingresos en divisas y todo volverá a su causa todo volverá a su causa de todas maneras nosotros siempre estudiamos el funcionamiento de ese mundo de las monedas de las criptomonedas y las oportunidades que se abren que se abren por aquí por allá la construcción de la dimensión económica del socialismo es la tarea más compleja más difícil y donde más tenemos que hacer esfuerzo y donde más falta por avanzar esa es nuestra realidad si en Venezuela existiera como va a existir una economía integrada mixta socialista otro gallo cantaría cuando estuvimos cerca de ese modelo el bienestar general era disfrutado por millones de venezolanos venezuela venezuela adquirió entre los años 2004 al 2014 los niveles mayores los niveles mayores de bienestar y calidad de vida de toda américa latina y el caribe hemos logrado defender algunos de la guerra el derecho a la educación pública el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho a la cultura el derecho al trabajo hemos logrado defender algunos nos los han golpeado y están heridos como el salario está herido una herida abierta supurante la vamos a curar la vamos a sanar pero bueno hay un factor decisivo de esta etapa pero la historia es larga Estefan y en esa historia nosotros vamos a triunfar adelante fue muy largo en esta respuesta ¿verdad? que dice ¿estuvo bien? ¿por qué no aplaudieron? la segunda pregunta la fórmula Gabriela González de la W Radio Colombia Sí, buenas tardes yo quisiera consultarle sobre la reunión que sostuvo con los representantes de Noruega y si este enlace no se escucha no, sí te escucho pero no te entendí sí, le quisiera preguntar sobre esta reunión que sostuvieron con los representantes de Noruega y si este enlace que habría quedado establecido se realizará con la mesa de diálogo o con la oposición representada por el líder opositor Juan Guaidó también quisiera preguntarle en relación a la participación si se cumplieron sus expectativas se lo pregunto porque el Partido Socialista Unido de Venezuela sacó 4 millones 277 mil 926 votos y es una cifra menor a la que se sacó en 2015 es decir hace 5 años y la última pregunta que le quisiera hacer está relacionada a la presencia de disidentes de las FARC en territorio venezolano y se lo pregunto porque el pasado 19 de noviembre el diario Últimas Noticias publicaba una información sobre la muerte de un disidente de las FARC llamado el loco Iván durante un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana en el Estado Bolívar quisiera saber precisamente entonces si su gobierno tiene información sobre presencia de más disidentes de las FARC en territorio venezolano o si hay detenidos gracias bueno empiezo de la tercera a la primera un buen método porque en Colombia ahorita W la W es una radio pero que tiene multiplataforma de medios muy famosa en Colombia ¿verdad? ¿tú eres colombiana o venezolana? venezolana ¿de qué parte de Venezuela? caraqueña correcto bueno la W mi saludo a la W radio y a todas las radios en Colombia es muy fuerte el tema de la radio son medios muy poderosos para la opinión pública colombiana mi saludo a todo el pueblo de Colombia ojalá llegue nuestro cariño amor siempre respeto por el pueblo de Colombia la campaña de que en Venezuela hay guerrilla colombiana tiene muchos años y la posición nuestra ha sido siempre la misma invariable no aceptamos ni aceptaremos ningún grupo armado de Colombia de ningún tipo de característica en suelo venezolano las armas de la república los uniformes de la república solo pueden ser usados por la fuerza armada nacional bolivariana de acuerdo a la constitución nosotros tenemos una frontera gigantesca con Colombia y siempre ha sido una frontera porosa llamada así ¿verdad? porosa ahí se mueve en la frontera todo el delito que viene de Colombia tú lo sabes los secuestradores los contrabandistas los narcotraficantes se mueven en esa frontera y hay una pelea permanente de siempre es brutal la pelea y también se mueven los grupos paramilitares la guerrilla el mensaje para ellos siempre ha sido muy claro no toquen suelo venezolano y cuando se manda ese mensaje es un mensaje de soberanía nacional la oligarquía colombiana ha pretendido siempre que Venezuela se meta en su conflicto interno no, no el conflicto de Colombia es de Colombia y deben resolverlo los colombianos nosotros podemos ayudarlos como los ayudamos en su momento al presidente santo a dialogar a buscar acuerdos y a firmar acuerdos de paz que han sido violados todos podemos ayudar en la paz de Colombia siempre dispuesto pero no nos pidan que nos metamos en su conflicto y como digo una cosa digo la otra a cualquier grupo de cualquier característica que intente caminar por suelo venezolano será capturado y se le aplicará toda la constitución y el peso de la ley sea el grupo que sea llámese como se quiera llamar no aceptamos grupos militares paramilitares armados guerrilleros en tierra venezolana no los aceptamos es una posición de principio y muy firme que quiero reafirmar valga la expresión el día de hoy sobre la segunda pregunta nosotros seguramente fíjate tú hay que analizar los factores hemos tenido como dije ocho victorias en nueve elecciones el canciller me recuerda que son diez elecciones yo olvidaba una elección de consejos municipales que se hizo en diciembre de 2012 tiene razón ganamos abrumadoramente esa 2018 después de las presidenciales el 9 de diciembre del 2018 hicimos elecciones de con todos estos datos hay que llevarlo porque a veces son tantas las elecciones nosotros decimos que son 25 elecciones en 20 años hemos ganado 24 si agregamos esta que no la habíamos contado serían 26 de 26 elecciones hemos ganado 25 24 perdón de 26 elecciones hemos ganado 24 cada elección es un mundo cada elección hay que analizarla de acuerdo al momento histórico y sobre todo en Venezuela en Estados Unidos no es lo mismo la elección donde eligieron a Ronald Reagan la primera vez que votó el 40% a cuando lo eligieron la segunda vez que votó el 60% no es lo mismo la elección cuando Donald Trump fue electo hace cuatro años que la elección de ahora no es lo mismo en polarización la pandemia en Estados Unidos votó el 30% de electores de manera presencial el día de las elecciones 30% anoten ese número por ahí que es muy importante 30% el resto lo hizo durante dos meses por correo y ahí el punto de la controversia sobre el fraude supuesto denunciado por Trump cada elección es un mundo nosotros no nos podemos dejar a un nubilar cuando tenemos victorias abrumadoras gigantescas y tampoco nos dejamos a un nubilar cuando tuvimos esa derrota brutal de hace cinco años frente a la derrota y a la victoria hay que mantener el equilibrio y decir no creo en ti derrota no creo en ti victoria creo en la verdad en el esfuerzo en el trabajo en tener capacidad de continuidad de perseverancia trabajo trabajo y más trabajo dijo nuestro libertador Simón Bolívar para tener patria y así somos nosotros cada elección es un mundo si te analizo las diez elecciones que me ha tocado vivir como presidente cada elección es un mundo por ejemplo la elección para gobernadores del 15 de octubre del año 2017 nos enfrentamos por última vez toda la oposición unida y nosotros resultado nosotros sacamos 56% de los votos nacionales sumados la oposición sacó 40 nosotros ganamos 19 gobernaciones de 23 fue la última vez que hicimos un pulso junto a partir de ahí hubo una oposición como la de Ramos Alú la de Leopoldo López la de Julio Borges que le entró un frito y paticas para que te tengo salieron corriendo es la verdad ahí tuvimos una gran victoria nosotros no nos podíamos dejar un nobilar no ya victoria total victoria definitiva que grandes somos no humildad sencillez y cuando la gente vota de esa manera lo que viene es más compromiso nos sentimos más comprometidos con más ganas de trabajar con la gente y por la gente tres meses después vinieron las elecciones eso fue hace poco 2017 y ganamos 307 de 335 alcaldías ahí ya participó la mitad de la oposición luego vino el 2018 el 20 de mayo y yo gané por más de 4 millones de votos 67% de los votantes y ya esa mitad de la oposición quedó por fuera no quiso yo te digo la elección de el 6 de diciembre ha sido una elección heroica en medio de las circunstancias que nos toca vivir de la pandemia de la guerra del combustible de la guerra económica del sufrimiento cruel que han sometido al pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela de una demostración heroica de decir queremos paz y ha nacido una nueva asamblea nacional que va a iniciar un nuevo ciclo de historia en Venezuela se ha iniciado un nuevo ciclo y viene el ciclo de la recuperación de los logros y nos vamos a concentrar en dos temas principales en la recuperación económica permanente en el apoyo a todos nuestros emprendedores sectores productivos y en el diálogo político para la reconciliación y el reencuentro entre los venezolanos dos temas vitales Jorge Rodríguez la recuperación económica progresiva con la ley antibloqueo y con las leyes antibloqueo que van a surgir en la nueva asamblea porque la ley antibloqueo es una ley madre una ley matriz y de ahí van a surgir por lo menos 10, 15 leyes especializadas en cada sector para la inversión y el crecimiento de cada sector nuestra prioridad va a ser la economía ahí con la nueva asamblea nacional que se inicie un nuevo ciclo y la otra gran prioridad es el diálogo político nacional e internacional nacional e internacional el diálogo político para el reencuentro yo le he hecho una propuesta una oferta y aquí la ratifico de diálogo y de entendimiento para que hagamos una ruta electoral de aquí al 2024 por lo menos podemos hacer la ruta electoral de aquí al 2024 las próximas elecciones de gobernadores llueva trueno relampague aquí va a haber elecciones de gobernadores en el 2021 y nos veremos la cara en el 2021 llueva trueno relampague va a haber elecciones de alcaldes y alcaldesas y llueva trueno relampague en el 2024 y elecciones presidenciales porque yo no me puedo prolongar el mandato con una consulta por internet tenemos que ir a elecciones con los candidatos y candidatas que en su momento se presenten así que podemos hacer una ruta institucional electoral política económica sobre un gran diálogo incluyente llamo a todos los venezolanos y venezolanas que quieran la recuperación de nuestro país que amen nuestro país a que dejemos los sectarismos de lado a que dejemos los orgullos y los egos a un lado a que abramos el corazón y nos sentemos todos en la misma mesa pongamos la agenda y empecemos a escribir una nueva historia de entendimiento de reconciliación de reencuentro y de recuperación de nuestro país ese es mi llamado sobre la pregunta de Noruega yo tengo mucha confianza en los negociadores de Noruega y tengo mucha confianza en su capacidad ellos vinieron a Venezuela y se entrevistaron con todo el mundo y yo ratifico públicamente al gobierno de Noruega toda nuestra disposición para atender sus próximas convocatorias para diálogos para conversaciones y para avanzar en una ruta pacífica y democrática para Venezuela le ratifico ahí estuvo el hoy diputado Jorge Rodríguez Gómez con el gobierno de Noruega reunido escribiendo un nuevo papel con Noruega para el diálogo hay que ser agradecidos en la vida yo soy un hombre agradecido y le agradezco al gobierno de Noruega todo lo que ha hecho en los últimos tres años por la paz de Venezuela por el diálogo democrático porque los venezolanos nos veamos a la cara entre todos que no haya exclusión yo no excluyo a nadie el diálogo no tengo por qué creo que el diálogo debe ser inclusivo y bueno te puedo decir que diálogo hay con todos y con todas gracias la tercera la tercera pregunta la realiza Arturo Cano de la jornada de México buenas tardes buenas tardes presidente tengo tres preguntas la primera es si usted considera que dado el explosivo carácter del presidente Trump sea capaz de una agresión mayor antes de despedirse todo con tal de dejarle un tiradero o un problema o un conflicto mayor a Joe Biden la segunda es la la siguiente por las razones que sean porque la oposición más fuerte decidió no participar la composición de la nueva asamblea nacional no refleja la diversidad política del país de qué manera esa nueva asamblea con esa composición podrá ayudar entonces o terminar con las sanciones unilaterales que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea y la tercera es un poco más larga si me permite yo vine por primera vez como periodista a Venezuela en 2002 desde entonces he venido a muchas elecciones no a todas por supuesto pero este y he observado cuando no he podido venir hace años que no venía siempre a distancia los sucesos de Venezuela y sobre todo a los sectores populares al chavismo que alguna vez me dijo alguien es el chavismo de veras es el pueblo negro y desdentado y sudoroso y he visto en los últimos años que han ido creciendo los actos de represión en contra de trabajadores de sindicalizados que protestan por la situación que el país atraviesa contra campesinos en las tierras este contra ese pueblo empoderado y bravo que usted menciona este que un pueblo que aprendió a protestar que aprendió a defender sus derechos usted es partidario de esa mano dura hay un caso en particular que sé que no tiene que ver con esas protestas pero que me me pareció un caso interesante que le he dado seguimiento desde México el de una pareja de jóvenes Arjenes y Alfredo yo sé que usted se ha referido al tema de estos jóvenes que trabajaban en PDVSA ¿ha pensado en este caso en intervenir como presidente en el sobreseguimiento del caso de ellos? fíjate la tercera pregunta que dicen no es una pregunta es una afirmación una convicción que tú tienes ¿no es verdad? por lo que he leído del caso bueno he leído pero una cosa es que tú leas cosas que salen en Twitter y otra cosa es la realidad en Venezuela hay plenas garantías para todo nuestro pueblo hay plenas garantías para la lucha sindical hay que hay lucha sindical todos los días plenas garantías inclusive te puedo decir que hay una expansión del movimiento sindical lo que pasa es que hay una izquierda por allí exquisita que le ha gustado y trata de buscar de crear una hendidura en la revolución bolivariana de manchar la revolución bolivariana con acusaciones falsas el movimiento en Venezuela hay un poderoso movimiento agrario campesino recientemente yo me reuní con ellos tenemos las mejores relaciones un movimiento profundo basado en las tradiciones de Ezequiel Zamora movimiento sindical poderoso de donde yo vengo un movimiento campesino profundo un movimiento popular que estimulamos y apoyamos todos los días así que esas afirmaciones que se compadecen con tu última petición lamentable porque yo no voy a meterme en ese tema una palabra mía sería muy poderosa ya sobre ese tema que no es el objetivo de esta reunión donde creo que estás muy mal informado ya sobre ese tema habló el fiscal general eso es un tema de la fiscalía de la justicia se descubrió a dos personas vendiendo la información al gobierno de Estados Unidos hay plena prueba hay testimonio no soy fiscal ni soy juez por eso no debo hablar del tema y no me voy a meter yo serví de enlace para que familiares y amigos de esas dos personas donde hay que presumir la inocencia de acuerdo a la constitución se entrevistaron con el fiscal y hubo los contactos ya ellos tienen contacto con el fiscal ya es un tema de la fiscalía de la justicia la industria petrolera debes saber tú hay miles de wikilips donde demuestran como la industria petrolera de la embajada gringa aquí en Venezuela fue penetrada infiltrada compraron si compraron al presidente la industria petrolera si lo corrompieron si se llevaron a Rafael Ramírez que se puede pensar de los niveles de infiltración que hay en la industria petrolera Estados Unidos a través de su organismo de inteligencia de la NSA de la CIA penetró y compró a centenares de personas en la industria petrolera hemos ido poco a poco limpiando la industria petrolera de infiltrados tú debes saber tú eres mexicano tú debes saber que nosotros somos objetos de una guerra brutal desde años búscate los wikilips para que tú veas cómo actuaban si un trabajador petrolero iba a la embajada gringa a pedir una visa para ir de viaje a Estados Unidos a visitar una familia o de paseo lo pasaban a un cuarto especial y en ese cuarto le hacían un trabajo y mientras le daban la visa le hacían ofertas de dinero bueno allí captaron a mucha gente mucha gente y lamentablemente el caso que tú me tocas que no me quiero meter porque yo sí tengo mucha información de ese caso pero no quiero opinar públicamente no quiero aportar no quiero que sea yo quien aporte los casos la información de la gravedad de ese asunto dolorosa gravedad dolorosa nadie que se vista de rojo rojito puede pedir impunidad frente a delitos tan graves como se cometieron ahí como lo sabe la fiscalía puedes hablar con el fiscal señora canciller vicepresidenta haga un enlace con el fiscal general y que hable con el periodista de la jornada y ya ahí en privado tú puedes saber toda la verdad que yo públicamente en una rueda de prensa no te voy a decir pero en Venezuela hay plenas garantías para las luchas sociales sindicales para la construcción del poder popular no podrá un grupito de izquierda por ahí divisionista manchar la moral y la ética nuestra sobre las otras preguntas si Trump pudiera intentar una agresión mayor esperemos que no nosotros no bajamos la guardia ni un segundo una administración moribunda como la de Trump pudiera intentar cualquier cosa contra Venezuela de hecho acabo de relatar por qué el plan 76 porque lo intentaron octubre rojo lo llamaban en el plan noviembre insurreccional lo intentaron intentaron incendiar Venezuela intentaron crear provocaciones militares en el Caribe con barcos y aviones lo intentaron todo septiembre octubre noviembre no pudieron porque nosotros estamos las 24 horas en vigilia cuidando la paz de la república cuidando la soberanía y el territorio cuidando nuestro pueblo las 24 horas de la república del día perdón estamos y esperemos que Donald Trump no vaya a caer en la tentación de un acto de injusticia que llene de sangre sus manos al final de su periodo esperemos que no y la otra pregunta tiene que ver con la composición de la asamblea nacional la asamblea nacional es la asamblea de todo el país va a tener importantes líderes de oposición creo que la asamblea nacional va a tener los mecanismos de diálogo va a tener la capacidad de diálogo con todo el país yo he pedido a los diputados y diputadas del gran polo patriótico que van a tener la mayoría abrumadora de la asamblea nacional que conviertan la asamblea nacional en el epicentro del debate político del país y que instalen inmediatamente apenas lleguen una gran mesa gran mesa de diálogo político social económico cultural del país y convoquemos a todos los sectores sociales políticos empresariales religiosos y de allí con una agenda abierta escuchemos a todos y sea la asamblea nacional de todos y de todas va a ser una asamblea nacional por fin después de cinco años de exclusiones de puertas cerradas va a ser una asamblea nacional de puertas abiertas ahora es que esa asamblea nacional querido periodista mexicano ahora es que es una asamblea que no refleja la composición de la sociedad venezolana esa asamblea nacional adeca burguesa de estos cinco años nunca reflejó a la sociedad venezolana nunca reflejó los intereses de pequeños grupos de pequeñas mafias políticas ahora si viene una asamblea nacional que va a reflejar la composición de los deseos de los intereses de la opinión pública del país estoy seguro de eso empieza un nuevo ciclo de diálogo de democracia de inclusión y de una asamblea nacional de puertas abiertas a toda venezuela próxima la siguiente pregunta la realiza marcos salgado de hispan tv pública islámica de ira buenas tardes presidente le quería preguntar en principio cómo se imagina usted la situación o qué podemos esperar de la situación que se va a dar a partir del 5 de enero estados unidos dice que sigue apoyando a un diputado que no va a ser más diputado a partir del 5 de enero entonces qué situación podemos imaginarnos a partir de esa fecha teniendo en cuenta que este diputado fue aplaudido tanto por demócratas como por republicanos en su momento en los estados unidos y por el otro lado le quería preguntar por su seguridad sabemos que ha cambiado de centro de votación el diputado electo Jorge Rodríguez nos decía ayer en una rueda de prensa que eso tiene que ver con una cuestión de seguridad en la que él no podía ahondar más pero bueno le pregunto a usted qué podemos saber y si tiene que ver con este plan 76 al que usted hacía referencia gracias bueno gracias a ti y a todos que están aquí si yo cambié mi centro de votación todo venezolano que quiera cambiar su centro de votación lo puede hacer solicité el cambio del centro de votación porque por fuente de inteligencia colombiana de muy buena confiabilidad nos llegó la información de que estaban preparando un atentado para asesinarme el día de las elecciones en vivo y directo nosotros fuimos confirmando la fuente las investigaciones y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo y desde la casa de Nariño Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones esa es la verdad y yo tome mis precauciones legales con el consejo nacional electoral y mis precauciones de seguridad todo ese asunto está en fase de investigación avanzada pero esa es la verdad sobre qué va a pasar después del 5 de enero empieza un nuevo ciclo de la historia venezolana esta es la quinta legislatura se va a instalar qué va a pasar que esa asamblea nacional va a empezar a aprobar leyes otra vez a favor del país que esa asamblea nacional va a convocar al parlamentarismo social de calle otra vez y de puertas abiertas va a discutir todos los temas que esa asamblea nacional va a empezar a interpelar a los ministros a las ministras qué va a empezar que esa asamblea nacional va a sesionar toda la semana en el palacio federal legislativo y será epicentro de los debates nacionales qué va a pasar que se va a instalar una gran mesa de diálogo incluyente inclusiva gigantesca poderosa qué va a pasar que yo voy a ir a rendir mi informe y voy a ponerme a la orden para que me interpelen cada vez que quieran sobre algún tema eso es lo que va a pasar va a pasar que la realidad se va a imponer a la fantasía y la fantasía va a ir desapareciendo de la vida política del país no importa que esa fantasía la apoye Estados Unidos Europa o los marcianos la fantasía desaparecerá la realidad es muy poderosa la realidad es la realidad y es muy poderosa y el pueblo ha decidido ya una nueva asamblea nacional con el voto popular con paciencia tú lo sabes con paciencia esperamos con paciencia aguantamos esperamos hasta que llegara el día que tenía que llegar del año 2020 por mandato de la constitución para elegir la asamblea nacional y así se hizo con paciencia con paciencia con fe en el futuro de Venezuela y bueno tenemos una nueva asamblea nacional electa por el pueblo de Venezuela y después del 5 de enero vendrá una nueva realidad vendrá un nuevo ciclo y seguiremos defendiendo el derecho a Venezuela a su autodeterminación y seguiremos enfrentando el intervencionismo venga de donde venga el intervencionismo tenga el color del partido que tenga enfrentaremos el intervencionismo porque nosotros no tenemos mentalidad colonial no tenemos mentalidad de esclavo no tenemos mentalidad de siervos de vasallos no 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 somos siervos vasallos esclavos ni colonia de nadie en este mundo así que nadie debe venir a meterse en los asuntos internos ustedes no han visto comunicados de la cancillería venezolana hablando de los resultados de las elecciones de Estados Unidos ustedes han visto algún twitter del canciller algún comunicado que que pasó con los votos en Georgia en Wisconsin en Pensilvania que que pasó con el fraude que se investigue que vaya al magro que la OEA designe una comisión porque no hay resultados elecciones todavía en la Estados Unidos ustedes nos han visto opinando y así como no lo hacemos con Estados Unidos ni con nadie en el mundo el mundo del intervencionismo del hegemonismo del imperialismo tiene que llegar a su fin debe respetarse la legalidad internacional la relación entre las naciones y nadie tiene derecho a venir a inmiscuirse y a calificar asuntos internos que son exclusivos de los venezolanos y las venezolanas así seguiremos en esa batalla que es larga 200 años tenemos de batalla por la independencia por la dignidad de nuestro pueblo por la soberanía de nuestra tierra 200 años hace 200 años luego de 10 años de guerra fue que España reconoció a Bolívar como presidente de Colombia la gran Colombia y jefe de los ejércitos libertadores luego de una guerra cruel cruenta donde Bolívar empezó a avanzar y avanzar y en noviembre de 1820 se sentaron el jefe de los ejércitos españoles Pablo Morillo con Bolívar a firmar los acuerdos donde se reconocía la república por primera vez en un acuerdo de regularización de la guerra luego pasarían 10 años de guerra más la independencia política absoluta de España y luego fue en 1848 que España reconoció la independencia de sus antiguas colonias año 48 le costó al imperio español una guerra continental una gran derrota y después al pasar del tiempo 18 años después de la muerte de Bolívar es que vino a reconocer la independencia le costó cuánto le costará al imperio norteamericano reconocer la independencia de América Latina y del Caribe reconocer el derecho a la independencia y a la dignidad de Venezuela no sé cuántos años pero nosotros lucharemos hasta lograrlo ten la seguridad la quinta pregunta la realiza Madeline García por Telesur Venezuela Hola ¿cómo está presidente? Bueno con este sector que llamó a la extensión y que dice congregarse en una consulta popular ¿cuál es el puente con ellos? ¿cómo dialogar con esa ciudadanía que ha creído que es posible una invasión? ¿cómo dialogar con los que no han querido dialogar y no terminan de encontrar un punto de encuentro con el gobierno? La segunda pregunta es Zapatero sigue buscando espacios de diálogo ¿se reactivó ese espacio? Y por último presidente los países que reconocen a Guaidó seguirán haciendo sombra contra la institucionalidad legítima por ejemplo con la nueva asamblea nacional ¿cómo acercarse y lograr romper eso que se construyó sobre la base de la mentira la manipulación como lo han denunciado ustedes? Bueno vamos a empezar también del 3 al 1 pásame el teléfono ahí que no he visto los mensajes ya va déjame revisar los mensajes un momentico siempre hay cosas de interés aquí que me ponen algún chisme alguna cosa correcta no hay mucho no tiene esta mosca el teléfono ahí está yo los veo a ustedes todo el tiempo y le escriben y le escriben desde su capital pregúntale a Maduro este pregúntale 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 insístele 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 bueno sobre la tercera pregunta yo creo que a esta altura de verdad los gobiernos sensatos y los políticos sensatos del mundo de aquellos países minoritarios del mundo que apoyaron intervención de Venezuela que apoyaron un falso fantasioso nunca existente gobierno interino deben tener conclusiones serias yo creo que entre la razón y el orgullo se está imponiendo el orgullo Madeline creo que se impone más el orgullo de no dar un paso de rectificación frente al error que se cometió en el año 2019 y 2020 que la razón y la sensatez tú lo puedes ver en el comunicado de la Unión Europea ayer es un comunicado que es una pelea entre el orgullo imperial colonial de la Unión Europea frente a Venezuela y la sensatez de que el diálogo debe imponerse y debe respetarse la independencia del país es una batalla entre el orgullo y la sensatez yo espero que la sensatez vaya abriendo ese camino una vez que se instale la Asamblea Nacional ya hemos visto experiencias como esta en el año 2005 toda la oposición se fue se fue no participó votó el 21% de los venezolanos se eligió una asamblea y que pasó con esa asamblea yo era diputado se instaló el 5 de enero 2006 funcionó 5 años funcionó perfecto y listo esa es la realidad la realidad política se abrió camino esa asamblea nacional no tuvo problemas en trabajar y en reunirse con todo lo que había que reunirse en el país y en el mundo ¿qué ganó la oposición? con retirarse de esas elecciones nada lo perdió todo lo perdió todo fue una insensatez un despropósito un error garrafal que ellos mismos reconocieron al pasar los años pero volvieron a cometer el mismo error esos sectores Julio Borges Ramos Alup y compañía así que creo que bueno en la batalla tremenda que están dando algunos políticos sensatos de los países minoritarios que apoyaron al fantasioso inexistente gobierno interno es la batalla entre el orgullo el ego y la realidad política y la sensatez apostemos a la sensatez al diálogo y al entendimiento futuro sobre Zapatero ayer tuvimos un desayuno aquí en Miraflores en este mismo salón Simón Bolívar estuvo el expresidente Rodríguez Zapatero estuvo el expresidente Evo Morales Rafael Correa Fernando Lugo Mel Zelaya tuvimos tres horas conversando excelente conversación hablamos de Venezuela de las elecciones de la historia de Chávez hablamos del mundo de los cambios en Estados Unidos hablamos de todo Rodríguez Zapatero como saben ustedes es un líder muy informado del mundo de Europa y quizás el expresidente Rodríguez Zapatero es el líder europeo más informado y más conocedor de la realidad de Venezuela y creo que ha jugado un papel importante para el diálogo y la paz del país y creo que va a seguir jugando en los años que están por venir un papel importante como interlocutor como facilitador y como hombre de democracia y de diálogo creo que va a seguir jugando un papel importante el expresidente Rodríguez Zapatero así como muchos otros líderes internacionales que nos ayudan a veces en secreto a veces no se sabe en secreto de algunos expresidentes líderes internacionales que nos ayudan en el diálogo tenemos afortunadamente gente gente en el mundo que quiere ayudar a Venezuela y sobre la primera pregunta ¿cómo dialogar con los que no quieren dialogar? yo te diría tu pregunta es ¿cómo dialogar con los que no quieren dialogar? y yo te respondería dialogando ¿dialogando? yo no soy un hombre orgulloso de ego de rencor yo no nosotros no somos hombres ni mujeres de rencor si hay que sentarse con el mismísimo diablo nos sentamos con el diablo a hablar eso sí después nos persignamos y nos echamos bastante agua bendita y alcohol en las manos para que no se nos pegue el coronavirus pero nosotros estamos dispuestos a dialogar si la esencia de la política es el diálogo es la conversación es el discurso es la palabra es la esencia de la política en el mundo la esencia de la vida humana es la comunicación que es la cosa más hermosa de un bebé cuando ya cumple nueve meses diez meses cuando dices papá mamá abuela bueno a uno se le cae el corazón uno se derrite el diálogo la comunicación es la esencia del ser humano y en democracia el diálogo la comunicación es la esencia de la democracia o es que hay forma de hacer democracia sin hablar hay una forma de hacer un país democrático sin hablar sin reconocer al adversario donde díganme en Marte ¿dónde? es posible hacer una democracia sin hablar sin dialogar sin conversar sin hacer discurso sin entenderse sin encontrarse ¿dónde? solo los fascistas plantean la eliminación del adversario solo los fascistas plantean el fusilar como en España 26 millones de españoles que piensan diferente a los fascistas como ustedes saben que sucedió estos días con un escándalo en España solo los fascistas plantean la exclusión los golpistas que creen que pueden imponerse en Venezuela se ha demostrado periodista mexicano dice que está viniendo desde el año 2002 Venezuela se ha demostrado que por golpes de estado conspiración jamás se podrá gobernar el país nadie podrá entrar a este palacio presidencial a gobernar a través de un golpe de estado nadie nadie solamente a través del diálogo de los votos de los procesos democráticos así que a los que no quieran dialogar la única cura que tienen es dialogar ese es nuestro llamado nosotros somos los reyes mundiales los campeones mundiales del diálogo 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 y más diálogo la siguiente pregunta la realiza Brian Elbor de la agencia Reuters Inglaterra buenas tardes presidente teníamos entendido que la asamblea nacional constituyente cesaría sus funciones con la entrada del nuevo parlamento queríamos saber si en efecto esto sigue estando previsto y en tal caso si hay una fecha para su última sesión o si en su criterio personal estas dos instituciones podrían continuar funcionando de forma paralela en el 2021 muchas gracias si ya fue anunciado por la asamblea nacional constituyente que la asamblea nacional constituyente completa y finaliza sus funciones en este mes de diciembre ya le tocará al presidente de la asamblea nacional constituyente anunciar los eventos donde ellos completarían su trabajo presentarían balance al país yo estuve hablando ayer con Diosdado en la noche compañero Diosdado Cabello sobre estos temas él me informó de un conjunto de fechas y esperemos que ellos oficialmente como institución de la república así lo hagan ya eso fue anunciado se va a completar un ciclo virtuoso necesario desde que el primero de mayo del año 2017 sustentado en esta constitución convoqué al poder constituyente hoy podemos decir valió la pena convocar al poder constituyente fue útil necesario de alto impacto para la historia moderna del país la constituyente permitió tomar las riendas de la república evitar una guerra civil y consolidar la paz entre los años 2017 2020 la constituyente nos llevó a la paz y además hizo un trabajo legislativo de decretos y leyes constitucionales y leyes constituyentes que se pierde de vista la última ley la ley anti bloqueo ley de carácter constitucional el más alto rango que sólo lo puede dar una asamblea constituyente nos dio una ley del más alto rango la ley anti bloqueo para enfrentar todas estas circunstancias la constituyente estuvo a la altura de las exigencias del país en todos estos años la constituyente convocó todos estos procesos electorales fue garante y protectora de los procesos electorales para elegir gobernadores y gobernadoras alcaldes asamblea nacional deja un país en paz y entrega el país a una asamblea nacional que le toca ahora transitar su propio destino su propio esfuerzo su propio escenario así que la asamblea nacional constituyente ya este mes de diciembre le entregará cuentas al país y nosotros le daremos un gran aplauso desde el corazón por el papel histórico que ha cumplido esta segunda asamblea nacional constituyente en periodo de revolución la siguiente pregunta la realiza carlos sala del medio de comunicación la información de españa buenos días presidente buenos días presidente lo más importante ahora ha dicho usted que es la recuperación económica y también le he escuchado decir que está de brazos abiertos para recibir inversión nacional e internacional o empresarios en mi primera pregunta es qué garantías está dispuesto a darle a empresarios españoles europeos para invertir en venezuela con seguridad y que no cambien ustedes de ley o de parecer en un año segundo dentro de estas reformas estaría dispuesto a privatizar empresas públicas venezolanas o incluyendo PDVSA o a entregar empresas que han sido expropiadas en el pasado y tercero si hace estas reformas económicas no cree usted que la nueva administración norteamericana podría considerar suspender las sanciones económicas con venezuela y ayudar a la recuperación gracias bueno gracias de qué parte de españa eres tú madrid madrid hermosa madrid también no es hermosa europa tiene unas ciudades espectaculares espectaculares bueno mi saludo al pueblo español yo admiro mucho la inteligencia y la cultura de españa admiramos mucho españa queremos mucho españa y sé que me quieren mucho también en españa lo sé porque aparezco todos los días en los noticieros y eso nada más puede ser demostración de amor 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 de antena 3 de la televisora pública de la cesta toda toda yo sigo seguí el escándalo del delci gate tú lo seguiste que delci que esto que no sé qué cosa que delci gobierna españa bueno sobre la segunda pregunta nosotros las empresas públicas del estado lo que está planteado es fortalecerlas y seguirlas recuperando las empresas básicas de Guayana que están en fase avanzada de recuperación productiva PDVSA la empresa eléctrica todas y parte del plan de fortalecimiento de todas las empresas es hacer alianzas con inversionistas privados internacionales y nacionales la ley antibloqueo facilita las alianzas de inversión sin necesidad de llegar a eso que tú llamas privatización no es fortalecimiento de las empresas en el carácter productivo como empresas públicas y socialistas y una empresa pública socialista del estado hace una alianza productiva para comercializar para invertir para producir petróleo oro bausita etcétera 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 así que en ese sentido bueno estamos listos para avanzar seguir avanzando en esa dirección ahora no tiene que ver una cosa con la otra la posibilidad de que se abra un diálogo con el gobierno entrante de los Estados Unidos tiene que ver más con lo político que con lo económico puesto así como tú lo preguntas pareciera que si nosotros nos rendimos y entregamos la economía de Venezuela seríamos perdonados por los gobernantes de Estados Unidos ni nosotros pensamos así ni aceptaríamos ningún término en esas en esa dirección no Venezuela seguirá con su modelo económico de economía mixta productiva rumbo al socialismo y seguiremos nosotros ensayando mejorando si hay cosas que han salido mal bueno se buscan nuevas respuestas siempre renovando con un objetivo la recuperación productiva la expansión de las fuerzas productivas de Venezuela y los diálogos para mejorar ojalá las relaciones políticas con Estados Unidos Europa y otros gobiernos otros gobernantes tendrán que seguir el curso de lo político de la agenda política sobre las garantías a los inversionistas yo puedo asegurarte plenamente que Venezuela no ha cambiado ni una sola de las garantías legales que le hemos otorgado a los inversionistas europeos en gas petróleo industria turismo minas y a la prueba me someto de quien quiera decir lo que quiera decir porque se crea una leyenda llaman leyenda urbana es que la llaman se crea una leyenda no es que la revolución bolivariana Chávez y Maduro cambian las reglas de juego todo el tiempo mentira nosotros somos gente de palabra y de ley y todo lo que se ha firmado legalmente contratos de exploración de producción de comercialización en petróleo en gas en minas en industria en turismo se ha cumplido estrictamente de manera delicada inclusive porque a veces ha habido agresiones brutales de gobiernos europeos contra Venezuela y en cualquier país eso hubiera significado la expulsión de esos inversionistas de ese país en cualquier país ante la agresión de España nosotros la medida natural que un gobierno hubiera tomado es expulsar a los inversionistas y quitarles todo era la reacción normal ante el nivel de agresión que hemos sido sometidos que hemos hecho nosotros diferenciar el conflicto con los gobiernos europeos es una cosa con el gobierno de Estados Unidos es una cosa y las relaciones de cooperación económica de inversión con los inversionistas es otra cosa esa es nuestra visión puedes transmitirla oficialmente aquí tienes el video te lo regalo puedes transmitirla y con la ley antibloqueo ha habido reuniones ya para nuevos pactos de inversión con inversionistas de todo el mundo la vicepresidenta no descansa el ministro Tare no descansa los ministros de la economía de reuniones de trabajo viendo oportunidades de inversión de negocios hacia el futuro yo en ese sentido soy muy optimista de que la ley antibloqueo le dé todas las garantías amplias y suficientes para que la inversión prospere y Venezuela se recupere en medio de esta guerra económica que nos han metido tengo fe en la recuperación de nuestro país la octava y última pregunta la realiza por el medio de comunicación estadounidense Zoe Pepper de The People's Dispatch hola buenas tardes señor presidente People's Dispatch perdón ¿de dónde? es un proyecto internacional pero yo vivo en Estados Unidos ¿cómo se llama? People's Dispatch ¿qué es el paro? el despacho del pueblo o sea la traducción no es tan bueno Maduro Dispatch así perfecto bueno señor presidente no sé si usted se enteró pero esta mañana un grupo de cerca de 200 observadores y observadores internacionales quedaron parados esperando 10 horas por un vuelo de Caracas a Ciudad de México porque el gobierno de Iván Duque ordenó la clausura del espacio ario sobre Colombia efectivamente impidiendo que ese vuelo saliera y quiero saber ¿cómo ve usted esa acción dentro del contexto de un aumento de agresión a Venezuela? bueno esa es la primera pregunta y la segunda es que bueno en los últimos años usted ha sido blanco de varios ataques desde un magnicidio hasta una orden de captura desde Estados Unidos este marzo de este año entonces quería saber cómo usted lidia todos estos ataques y pues bueno me enteré en la corredera de la mañana creo que ya se resolvió estas son cosas que pasan W por la obsesión enfermiza de Iván Duque contra Venezuela Iván Duque es el presidente colombiano en 200 años que más odia a Venezuela es un anti-venezolano militante Iván Duque odia a Venezuela no sé a quién odia más si a Venezuela o a Colombia creo que a nosotros Iván Duque quisiera una guerra con Venezuela pero no ha podido Iván Duque todos los días en su despacho tiene un informe de qué hago yo qué digo yo todos los días habla de mí de Venezuela tiene una obsesión fatal como la película claro en la película la persona de la obsesión fatal se enamora de del actor no creo que esté enamorado de mí creo que es odio no es amor es odio 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 y hace mira gobierna más contra Venezuela que a favor de Colombia Iván Duque él se dedica a gobernar contra Venezuela qué hace hoy a nivel diplomático qué hace a nivel comercial cómo sabotea de la frontera cómo prepara atentado cómo alimenta a los mercenarios mil mercenarios tiene Iván Duque allá en Colombia entrenándolos para algún día lanzarlos contra Venezuela mil mercenarios y bueno esto es una expresión de su pequeñez moral estas cosas no suceden por el espacio aéreo de Venezuela pasan decenas de aviones que vienen volando de Colombia todos los días y nosotros yo no me voy a poner personalmente un presidente a parar un avión a llamar a la institución aeronáutica y decir ese vuelo no sale te das cuenta de hasta dónde llega su obsesión W te das cuenta él está informado al detalle van saliendo los observadores se montaron en el avión no pasan por Colombia es Iván Duque quien lo determina se dan cuenta el nivel de obsesión lo peligroso en vez de gobernar su país donde ha habido más de 80 masacres este año centenares de asesinados torturados desaparecidos secuestrados con todos los observadores internacionales que fueron agredidos por el gobierno de Iván Duque de Colombia al no permitírsele sobrevolar el espacio aéreo para viajar a sus países de origen toda mi solidaridad y mi repudio a esta acción del gobierno de Colombia bueno es así ahora fíjense ustedes sobre la otra pregunta ¿cómo hacemos nosotros para lidiar con todos estos asedios? bueno nos toca pues el ser humano tiene capacidad para adaptarse a todas las circunstancias a nosotros nos mueve un proyecto histórico el proyecto de Bolívar el gigante el grande el fundador el creador de todo Bolívar nos mueve su fuerza espiritual nos mueve su pensamiento nos mueve su espada todavía de una patria grande unida libre independiente feliz la felicidad social la igualdad social la libertad la libertad Bolívar nos mueve y es una fuerza espiritual muy grande porque te hace sentir que tu lucha no es tu lucha es la lucha de una historia es la lucha de algo más trascendente que un individuo es una causa más que una lucha es la causa de un país entero es la causa justa de 200 años de rebeldía eso es lo que nos mueve a nosotros hace 8 años un día como hoy fue un día histórico para nuestro país porque nuestro jefe el gran líder fundador de la revolución bolivariana del siglo XXI Hugo Chávez Frías le dijo al país estoy en situación de riesgo puedo morir y si me pasa algo yo dejo a este hombre que está aquí y dejo a un pueblo y dejo a mis hijos y mis hijas para que unidos sigan conduciendo esta revolución 8 años mira lo digo y siento el palpitar de ese mismo día cuando el comandante Chávez hizo esos anuncios esta noche va a haber un programa especial los invito para que lo vean son 8 años ya y yo me voy atrás hace 8 años yo llegué a la casa en la noche donde vivíamos Sil y yo en el paraíso aquí en la urbanización del paraíso en un apartamentico con nuestros hijos hijas con nuestro nieto y nieta Diego estaba cumpliendo ese día dos años llegamos a picarle la torta pero la tristeza era muy grande era dolor y yo le dije a Silvia prepárate Silvia porque yo sentí ya una despedida de nuestro comandante nuestro comandante era muy veraz era muy crudo y yo sentí que él había dejado todo arreglado ya Chávez le dio la vida hasta la oportunidad de dejar arreglado su destino su futuro el futuro de Venezuela y me dejó nos dejó a todos nosotros sus hijos y sus hijas que nos hemos mantenido unidos en espíritu en alma por el amor a nuestro comandante por la lealtad a nuestro comandante por amor a nuestro país y lo hemos dado todo hemos pasado de todo de todo pero en cada día que ha pasado estos años ni un solo día hemos dudado de que este es el camino correcto el camino de la revolución bolivariana y que este camino por muy graves que hayan sido las agresiones las sanciones crueles y las dificultades por este camino le despejaremos el futuro a nuestro país y le dejaremos a nuestro país una cultura una identidad una fortaleza espiritual para los siglos de los siglos una identidad como nos dejó Bolívar una identidad de país de pueblo que no somos colonia de nadie debemos sentirnos orgullosos de no ser colonia de nadie debemos aprender a dirimir nuestras diferencias y a reencontrarnos como venezolanos y venezolanas y a buscar un destino común de la patria grande latinoamericana caribeña un destino común que vamos a encontrar son sueños grandes que nos inspiran y nos dan la fuerza moral para afrontar todo lo que nos ha tocado y todo lo que nos toque de aquí en adelante les doy las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de comunicarnos de expresarnos me hubiera gustado escuchar ¿cuánto tiempo va? una hora y cincuenta me hubiera gustado escucharlos a todos todas sus preguntas ahora me voy a poner a ver televisión me voy a poner CNN en español esta noche veo a Camilo a Fernando y a todos ¿verdad Silita? ¿cómo es que se llama la periodista mexicana que tiene el programa a las diez? a Aristegui muy buenas las entrevistas que hace Aristegui yo pudiera darle una entrevista a Aristegui a Alfred Nazaret es una muy buena periodista incisiva informada bueno mi saludo a todas a todos Telesur no se ponga celosa porque Telesur la veo las 24 horas del día en la mañana en la tarde y en la madrugada Telesur la mejor televisora internacional del mundo gracias que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios los bendiga a ustedes amén muchas gracias de esta manera culmina la conferencia de prensa con medios de comunicación nacionales e internacionales con más de 17 medios de comunicación desde el salón Simón Bolívar en el palacio de Miraflores despedimos esta transmisión y que Dios los bendiga a nosotros y que Dios los bendiga a nosotros que Dios los bendiga a nosotros la compañía de la palabra la palabra